Como les digo, bienvenidos al show de Problema en Casa. Presten atención a esta imagen, lo que ocurrió el fin de semana. Una imagen captada, tomada desde un balcón, un vecino grabando un momento que fue confuso. Ahí están viendo un auto... Miren esto, miren esto. Es grave, sí, claro. Ese conductor al que acusan de haber estado alcoholizado en plena noche, haciendo marcha atrás para volver a atropellar varias veces a un motociclista, eso se dirige a Lugano. Cada vez que ve esta imagen es un espanto. ¿Ven cómo hace marcha atrás y pisa la moto de vuelta? Menos mal que el motociclista logró correrse, está con el casco ahí aparte. Ahí lo van a ver bien, miren, esta es otra toma. Miren esto, es raro, es confuso el episodio. Correte, boludo. Mirá, ahí trata de aplastarlo, no puede. El motociclista sigue ahí y ahora hace marcha atrás. La gente gritando, desesperada. Va a irse marcha atrás y ahí impacta con la moto. Esto ocurrió en Lugano 1 y 2. Hay que decir que el automovilista ahí fue detenido y quedó en libertad el otro día. Tiene sus razones para poder explicar lo que pasó, por eso digo que la información es confusa. Escuchen los gritos de la gente. Una vez que impacta con la moto, el conductor se bajó del auto y empezaron a dar trompadas con el señor de la moto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero que presten atención a los gritos de los vecinos. Todo el mundo presta atención, ahí llega la policía, rápido. Ahora vamos a hablar con el conductor del auto en vivo. Quédense porque vamos a hablar con el conductor del auto en vivo que nos va a explicar qué fue lo que pasó. Bueno, adentro del vehículo encontraron algunas botellas con alcohol. Primero les damos la bienvenida. Les decimos bienvenidos al show de problema. A todo el equipo también. Feliz comienzo de semana. Ya rápido quiero saludarlo a Lucas. Lucas es el conductor de este automóvil que lo ven haciendo marcha atrás, impactando con una moto. Y quiero saber qué es lo que está pasando. Primero vamos con Viviana Toleda que está en Villa Lugano, allí donde pasaron las cosas. Viviana, buenas tardes. Feliz comienzo de semana. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Estamos acá con Lucas. Lucas es quien conducía ese vehículo que ustedes estaban viendo, que quedó registrado en los videos que hicieron los propios vecinos. Desde los balcones de sus departamentos. Pero cuando ustedes veían esos videos, inclusive yo, todos decíamos, ¿Qué pasó? ¿Por qué esa reacción tan violenta? Y después, conociendo las dos campanas y hablando con cada una de las partes, fuimos de a poco armando esta historia. Estamos con Lucas, que también tiene su defensa, se podría decir. Porque Lucas en un primer momento pensó que le estaban robando o que le iban a robar. No lo reconoció porque iba con casco y barbijo. Era su vecino. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzaron ahí a discutir, que primero se pensaba que era un tema de tránsito, después se fue cada vez... Poniendo más duro. A su duro la temperatura. Empezó a su duro la temperatura. Y cada vez más duro. Y bueno, golpe va, golpe viene. Terminó prácticamente... Acá, miren la cara de Lucas. Toda golpeada. Porque esos golpes se los dio el motociclista con el casco. Está todo lastimado. Bueno, Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros vemos ese video y no entendemos. A ver, ¿podés explicarnos un poquito? Yo venía con el coche, iba para ir a casa de mi mamá. Ahí le había dicho a mi mamá que baje con mis hermanas. Me tenía que ir a una campera. Cuando yo doblo, la moto me encierra. Me hace tocar el auto contra otro auto. Yo freno. Cuando freno, el chico que iba atrás me dice, vos disculpá, como para que yo siga. El de la moto me mira así, frena. Me dice, ve que yo bote junto bien. Se saca el casco y me da con el casco. Me pega a mí en el ojo, yo ya no podía ver. Y cuando me voy, me pega en el parabrisado. Sigo para adelante, clavo los frenos, se bajan de la moto. Y yo quiero chocarle la moto. Yo en todo momento le choqué la moto. La gente habrá pensado que yo lo estaba queriendo atropellar. Si yo lo quería atropellar, lo podría haber atropellado. No era mi intención. Me rompió el auto, le rompí la moto. En todo momento yo le pegaba la moto. En ningún momento, si quería, lo podía haber atropellado. Yo no quería atropellar a nadie. Cuando la gente dice que yo me escapo, yo no me escapé. Yo me fui porque vinieron todos los amigos, los hermanos, todos los que paran ahí abajo a quererme pegar. Yo de la vuelta, cuando veo el patrullero, otros metieron... Sí, sí, yo te escucho. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Nicolás Magdalena te saluda. Primero preguntarte, arranquemos de cero. ¿Vos estabas alcoholizado? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo no estaba alcoholizado. ¿Y por qué yo tengo la información que indica que vos en el control de la alcoholemia tenías 1.7 gramos por litro, digamos, alcohol por litro en sangre? Mirá, yo la verdad no te puedo decir nada, porque yo me agarraron y me tiraron un galacrimógeno. No sé si tenía 1.7, si tenía alcohol. No, yo no tenía nada. ¿Te hicieron un testeo de alcoholemia? No sé, porque en todo momento yo no pude ver más. Recién ayer pude empezar a ver porque me bañaba y todo el galacrimógeno no me dejaba ver. Yo estaba sin ver, yo no podía ver. No, Lucas, las botellas que están adentro del auto, ¿te las pusieron? ¿Cómo aparecieron ahí las botellas de alcohol? La verdad no tengo ni idea si había botella o no había botella. No sé si había botella o no había botella, porque yo cuando yo di la vuelta que vi el patrullero, dije, bueno, acá sí me bajo. Agarré, me bajé y fui y le pegué al que me tiró la botella, que me revolió la botella. Uno me revolió una botella y me pegó una pata en el auto. ¿Y vos de dónde venías, Lucas? A ese me bajé y lo agarré piña. ¿De dónde venías y a dónde ibas? Yo de mi casa. Ok. Iba a la casa de mi mamá, buscó una campera, que están todos los mensajes de texto, que le mandé a mi hermana para que me baje una campera, que era de mi señora. Te cuento porque lo está viendo la gente. Tenemos las imágenes del interior de tu vehículo y ahí, por lo que veo, se ve una botella de cerveza, de alcohol, no sé de qué es, de gancia, la verdad que no reconozco muy bien qué es. Una botella entera, se ve otra botella más ahí en el interior. Lucas, ¿a vos la policía te detuvo? Sí. ¿Lo viste demorado? A mí la policía me detuvo. Entonces tenés que saber si te hizo. La policía me detuvo, yo estuve hasta el sábado. Tenés que saber si te hizo en control de alcoholemia o no. Podés decir que no te acordás si te lo hizo o no te lo hizo. Hasta el sábado a la tarde yo estuve. ¿Tuviste demorado? La verdad que no, porque yo estaba con todo ese quilombo. Una de las cosas que hace la policía en el sumario es obtener una muestra para saber el alcohol en sangre. ¿Eso te lo hicieron o no te lo hicieron? Al margen de las botellas que están en el auto. La verdad no me acuerdo. ¿No te acordás? La verdad no me acuerdo. Lucas, vos sabés que no todos los días una persona que pasa por una situación como esta tiene la oportunidad de una cámara para poder aclarar. A mí me pasa que como espectador, escuchando lo que estás contando, escuchándote, me parece que hay algunas partes o que están borrosas en la forma en que lo contás o que no terminás de ser claro. Por el otro lado, me parece que es muy importante cuando uno está hablando frente a una cámara el mensaje. Y a mí no me identifica tu mensaje de respuesta a la violencia con más violencia. Me parece que cuando alguien ejerce una violencia contra vos, si te pegaron, si golpearon tu auto, tu situación es partir de ahí y hacer una denuncia. No bajarte del auto para generar más violencia o pisar una moto que podría haber terminado de manera fatal. Cuando yo me bajé del auto, no estaba el de la moto. El de la moto vino y me agarró, me pateó en el piso. El dueño de la moto, el que estaba manejando, el que me pegó con el casco, que me pegó en todo momento, me agarró a patear en el piso cuando la policía me había esposado. Ahora, Lucas, ¿qué sentías vos? Miedo, digo, toda esta discusión que venías dando con el motociclista. Tu reacción, ¿no? Hacer marcha atrás con el auto. Lo último que lo ponga a pleno el director. Los vecinos empezaban a gritar. La verdad que la imagen es confusa y con tu relato, como dice José María Muscari, se genera aún más confusión. Yo te pregunto, ¿tomaste alcohol? No me acuerdo. ¿Te hicieron alcoholemia? No me acuerdo. Ahora, pero sí lo que te acordás es, yo no apunté con el auto al conductor de la moto, sino que directamente fui y se marcha atrás y quería chocar la moto por el nivel de tensión y violencia. ¿Qué sentís que tenías? ¿Tenías miedo? ¿Sentías que te iban a fanar? ¿Qué pasaba ahí? Y yo lo otro, ¿cómo me voy a acordar si me llenaron de gas lacrimógeno? ¿Cómo me voy a acordar qué me hicieron o qué no me hicieron? Lucas, ¿viste las imágenes vos? No entiendo más nada. Yo llegué, me subieron al patrullero. ¿Vos viste las imágenes? ¿Viste las imágenes cuando vos decís que intentás atropellar la moto? Yo no intento atropellar la moto. A ver, para, para, para un segundo. A ver, para un segundo, para un segundo, Lucas, para. Ahí está, ahí estamos viendo ese momento, nuestro director está poniendo al aire. Que haces marcha atrás y vas con una intención. No sé, justo el conductor de la moto está pegado a la moto. Y la gente empieza a gritar. De hecho, poneme el audio para que escuches el audio ambiente. La gente empieza a gritar. La verdad que se armó un griterío en el barrio importante. Escucha. La gente insultaba. Y el de la moto, no, pobre. Sí, pero yo acá estoy... Hay una vecina que dice, el de la moto, pobre. Como que te venían viendo en este accionar. Después vemos los móviles policiales. Y tengo una pregunta para vos. Vos recién dijiste que te entregaste a la policía. Apenas viste el móvil, el patrullero paraste. Tengo otra información que dicen que vos... ¿Qué? Yo cuando vi la policía... Cuando yo vi... Dejame hacerte la pregunta. Cuando yo vi la policía, ahí me bajó porque me iban a matar. Eran un montón los que vinieron. Eso, dejame hacerte la pregunta. Vos cuando terminaste de impactar con la moto, ¿es cierto que agarraste el auto y huiste unos 300 metros o fuiste a la comisaría que estaba cerca? ¿O qué fue lo que hiciste? Eso no... Estaba yendo a la comisaría. Ah, estaba yendo a la comisaría. Yo di la vuelta y estaba yendo a la comisaría. No te estabas escapando. Yo estaba yendo para la comisaría. Yo no me estaba escapando. Si yo me quería escapar, podría haberse ido derecho, daba la vuelta, me metía por las casitas y listo. Yo no me estaba escapando. Yo estaba viniendo para la comisaría. De hecho, todos los vecinos, toda la gente que está acusándome, ¿a dónde están acá? Acá no quiere dar la cara ni el pibe de la moto. El que me pegó no quiere ni dar la cara. ¿Entendés? ¿Y por qué crees que te pegó? ¿Te querías robar? ¿O fue simplemente una discusión de tránsito que se fue por las nubes? Y gracias a Dios no estamos lamentando ninguna víctima fatal. Porque esto podría haber tenido mal. Me quiso robar porque, mirá, fueron dos veces las que me encerró. ¿Entendés? Cuando me encierra la primera, el pibe que iba atrás, que iba sin casco, me dice, uh, disculpá, me dice, seguí, seguí, me dice. ¿Entendés? Como que me reconoció. Si a mí me conocen todos. ¿Entendés? ¿Vos sos familiar? Yo lo que me señalé, yo te dejó uno bien. Se sacó el casco y me pega. ¿Vos sos familiar del chico que manejaba la moto? Yo no, mi hermano. Yo no, mi hermano. ¿Tu hermano conoce al conductor de la moto o son familiares? ¿Cómo es la relación, el parentesco? Son familiares. Mi hermano sale con la hermana. ¿Pero qué? ¿Había alguna interna con ustedes o no? Él dice que a mí me conoce. No. No, si yo ni vivo acá. Yo no vivo acá. ¿Y no pudiste contactarlo, llamarlo, decirle, loco, ¿qué pasó? ¿Que tu hermano intervenga o la novia de tu hermano? Un cuñado, ¿no? Es que, mirá, yo estuve en la comisaría en las 52 hasta las 8 de la mañana. Mi señora en todo momento no me dejó solo. Cuando mi señora fue para la casa de mi mamá que vivía a la vuelta, la estaban esperando en el playón, un auto, con la novia de este pibe, Jonathan, la mamá, y era un montón de gente ahí esperándola. ¿Para qué? ¿Para qué crees? Decí que estaba mi señora... ¿Para qué crees que le esperaban? ¿Para qué crees que le esperaban? Y no sé. No sé. ¿Los amenazaron ustedes? ¿Para qué crees que estaba enfrente de la comisaría si no tenían nada que hacer? ¿Los amenazaron ustedes? Sí, de que nos iban a recagar a tiros. A mí no me dijeron nada porque a mí no me vieron, pero a mi señora, a mis hermanas, sí. Mi mamá y mis hermanas viven ahí a la vuelta de la casa de ese y trabajan a dos cuadros. Ahora, espera, subiéndome el testimonio de lo que decía José María Muscario, ¿vos aparecés en cámara porque tenés miedo? ¿Porque crees que los hechos se han interpretado de otra manera? Porque hay cosas que no terminás de responder. Es raro saber o no saber si te hicieron un testigo de la pandemia. Es raro saber o no saber si habías tomado algo. Es raro saber o no saber si tenías botellas adentro del auto. Porque eso es lo que suena confuso, ¿me entendés? Y es muy fácil comprobarlo. Yo aparezco en cámara, porque a mí me llamaron por teléfono a mi casa diciendo que estaban todos los canales acá. Yo le dije, yo doy la cara, yo no tengo problema si yo no hice nada. Yo me presento, pero en la puerta de la comisaría. Lucas, te quiero hacer una pregunta. La cara del pibe no la dio. Sí, te quiero hacer una pregunta. Supongo que viste el video. Viéndolo, ¿sentís un arrepentimiento de lo que hiciste? Porque veo cuando das marcha atrás, que vas con todo. Y veo también gente que se cruzaba. O sea, ¿pudiste haber matado a alguien realmente? ¿Qué te pasa cuando ves el video? La gente que se cruzaba era mi hermano y mi hermana. La gente que se cruzaba era mi hermano y mi hermana. ¿Te pasaste muy cerca? No, yo sabía lo que estaba haciendo. No te arrepentís de tu accionar en ese momento. No. No. Ok. Ok. Bueno. Lucas, ¿querías escuchar tu testimonio? Vamos a seguir cerca, a ver qué fue. Hay que estar en la otra parte también, que esclarezca todo. Te quiero agradecer por tu testimonio. Mirá, yo te iba acá. La verdad que no queda claro. Yo te iba acá y no apareció. Yo te iba acá y no aparecieron. Ninguno de los vecinos, de todo lo que gritaban, claro, si la gente no sabía lo que había pasado. Vos querrías que aparezca el concuñado de tu hermano, que querrías que aparezca, o el cuñado, concuñado, no sé qué es. Y claro, que de la cara. Yo te iba acá dando la cara. Bueno, bueno, está perfecto. Vamos a esperar, entonces a ver qué es lo que pasa. Te agradezco por el testimonio, Lucas. Te agradezco por el testimonio. Yo de la cara. Vale, gracias. Te agradezco por el testimonio y a Viviana también, por el trabajo, a todo el equipo de nuestro móvil.